La vedette Lin Mei, embarazada de 3 meses a los 68 años, así lo afirmó hoy acaparando titulares y creando fuerte polémica en las redes, con razón la buscan para hacer una serie de vida. Mientras que muchos se lo tomaron a broma, alguien se preguntó si es que celebra el Día de los Inocentes. Sus seguidores se encontraban atónicos ante la inesperada Buena Nueva que confundió a más de 2 y 3. Estoy muy contenta de anunciarle que tengo 3 meses de embarazo y Marcos está muy contento que será papá. Escribió bajo la foto de la controversial pareja acompañada de un carrusel de imágenes con momentos felices de su historia de amor. Fue en el mes de julio del 2019 que la famosa vedette mexicana, tras 8 matrimonios, volvió a darse una nueva oportunidad en el amor con un hombre aproximadamente 30 años menor que ella, la misma persona con la que anunció hoy que será el padre de su hijo. Marcos anunció desde sus propias redes sociales que este mes celebra su cumpleaños y las preguntas de acerca de su paternidad se acumularon en su red. Es cierto que tendrán un hijo, ya amarró, bromearon otros. Así hablaba Marcos de la ex novia de Juan Gabriel al comenzar su relación. La vi bailar y desde entonces ya no perdimos comunicación, fue su personalidad, tuvimos mucha química, relató. Una noticia que sin duda va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. ¿Y tú qué opinas? ¿Cree que será verdad que está embarazada a sus 68 años? Déjame saber en tus comentarios.